Desde esta terminal de carga de esta aduana 50 del Deporte de la Universidad de Ángeles es motivo de orgullo, cristaliza lo que fue un planteamiento estratégico del presidente Andrés Manuel López Obrador cristaliza esta voluntad que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el área de ingenieros de construir una obra de primer mundo, de calidad y que con eso vamos a dar un dinamismo económico al país de manera muy importante en el caso del comercio exterior. ¿El sector empresarial lo económico? Pues el sector empresarial está gustoso porque va a tener una aduana, una terminal de carga que les va a aligerar los tiempos. Yo lo he dicho, las aduanas que tenemos por ejemplo en el ICM, en Toluca, por la saturación que tenemos, pues implican muchos tiempos para los agentes económicos, importadores e exportadores. Esta aduana al tener una capacidad tan grande le va a ahorrar tiempos y en el caso logístico recordar que ganar tiempo implica ahorros importantes. Entonces esta instalación que está asentada en alrededor de 34 hectáreas es una obra muy importante y que insisto, demuestra que se puede apostar para el desarrollo económico de México. Gracias por ver el video.